La situación en Buenavista se encuentra controlada luego de que desde la tarde del pasado martes que inició la operación del Grupo de Coordinación Michoacán, se registraran algunos disturbios en este municipio de Tierra Caliente. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Esparza Cortina, aseguró que las fuerzas federales tienen el control de la situación, donde incluso se dio la quema de un vehículo que fue atravesado en la carretera para impedir el paso del convoy de corporaciones policiales. A pesar de estas nuevas acciones, el encargado de la política interna de Michoacán considera que la Tierra Caliente no es nuevamente un foco rojo, pero reconoció que sí cuenta la región con atención especial de la federación y la propia entidad. La incursión federal se dio también en poblaciones del municipio de Apatzingán, donde los elementos del Ejército, la Marina y Policía Federal realizan operativos para ubicar a grupos armados.